No quería desaprovechar la oportunidad para hablar de un jugador tan importante que ha llegado a Motagua y que realmente creo que se ha ganado la confianza de todos nosotros y sobre todo la confianza del plantel. He visto varias entrevistas que jugadores han dicho que tener un jugador con la calidad del Drupi Gómez es importante en la plantilla. Después de que se fue Galvalis, Motagua no ha tenido un volante de creación como es en este momento el Drupi Gómez. Muchos estaban dudando al principio de su contratación. Yo les dije tranquilo, yo he visto partidos. Yo no solo miro los resúmenes en YouTube que suben del jugador, sino que yo vi partidos del Drupi Gómez y en repetición obviamente y pude ver cómo se destacaba el jugador y pude ver mucha calidad, mucho balón filtrado a la hora de tomar el balón. Es un jugador que tiene calma, que pues mira el panorama, envía los balones, sabe asociarse muy bien. Y de hecho ahorita lo que no le he visto a Motagua es la pegada que tenía en los otros partidos porque tiene una pegada Drupi Gómez muy buena y no se le ha visto eso. Creo que está optando más por pasar el balón, por armar jugadas, por asociarse más que el disparo de distancia que sí lo tiene pero no lo ha hecho últimamente. Y los que ha hecho uno que otro no le han salido pero Drupi Gómez tiene muy buena pegada de larga distancia y eso casi no se le ha visto. Creo que tal vez la orden es pasar el balón, asociarse, filtrar. Entonces creo que por eso es parte también de la confianza que va teniendo el jugador. El día de ayer tanto el partido con Génesis como el día de ayer Rodrigo, el Rodrigo, el Drupi Gómez hizo un partidazo. Ayer como ustedes pudieron ver la mayoría de los pases claves como están viendo en el video, la mayoría de pases claves, los pases al área fueron de Rodrigo Gómez, del Drupi. Fueron pases claves tanto para Rubilio como para Usmendi, tanto las asociaciones que hizo con Zapatía Mejía que cuando abría el balón al campo como el primer gol, que le pasan el balón y de primera se le entrega Zapatía al espacio para que él metiera el centro y Rubilio metiera el primer gol. Después le puso otro a Rubilio en la cabeza, después le puso otro centro. Hizo una jugada que fue doble pase clave. El primero que mandó el centro hizo un cabezazo, pega en el palo, le rebota a Usmendi, el defensa la logra sacar, le queda otra vez a Rodrigo y viene y mete el centro con la izquierda y hubo otro cabezazo por ahí que estuvo muy cerca de parte de Mutagua. Sinceramente creo que tener jugadores con esta calidad a la hora de tomar el balón y la inteligencia a la hora de saber mover el balón, a quien pasársela, lo tiene Drupi Gómez. Y yo sinceramente estoy muy contento con este jugador, creo que poco a poco se va viendo mejor porque hay que decirlo, el jugador todavía puede dar más. Creo que ahorita está en un 80% de su mejor nivel y cada día se va viendo más afianzado en Mutagua, sobre todo el juego que tiene con los delanteros, cada vez se va viendo mejor. Me gustó los pases que estuvo, que le mandó a Asmendi, que le mandó a Rubilio. En fin, creo que Mutagua recupera un jugador importantísimo. Lastimosamente se nos lesionó Oscar Padilla Discua porque Oscar Padilla Discua era como el escudero de él, era como el que le cubría las espaldas para que el Drupi Gómez jugara un poco más suelto y no tuviera tanto trabajo de estar marcando porque claro, Oscar Padilla Discua era ese jugador que estaba ahí para destruir juego del enemigo, juego defensivo y para poder sobre todo ayudarle al Drupi Gómez a jugar un poco más libre y sobre todo cuando juega Drupi Gómez con Oscar Padilla Discua en el centro del campo y con Jorge Serrano es otra cosa Mutagua. Mutagua no ha jugado así en los últimos partidos lastimosamente porque fue lesión de Oscar Padilla Discua, porque no ha estado jugando en este caso Jorge Serrano, pero creo que Mutagua si vuelve a tener ese tridente en el centro del campo, Mutagua es otro equipo. Me ha gustado mucho, tengo que destacar el juego realmente que tiene el Drupi Gómez, es un juego muy inteligente, es un jugador que a Mutagua le da mucha claridad y sobre todo mucha fluidez a la hora de manejar el balón en el centro del campo. Situación diferente con el Colocho, que el Colocho obviamente al no estar jugando mucho, no tener mucha competitividad, mucha competencia, no ha estado jugando, entonces obviamente le cuesta más engranar en el equipo. Y en el caso de Drupi Gómez, pues sí se ha visto un jugador mucho más implicado en los partidos, sobre todo con mucha más intención a la hora de atacar. También esa pegada que tiene de tiros libres es muy importante, tanto de tiro de esquina como de balón parado, en las jugadas de balón parado como en los tiros libres. Es un jugador que nos da variantes, nos da cosas importantes. Sí lo que le pediría yo, como les dije al principio, es que trate de rematar un poco más a distancia, porque tiene muy buena pegada y tiene que retomar la confianza que tenía en otros equipos, que hacía muchos goles de afuera del área, porque tiene un buen remate de distancia. Y bueno, tiene que seguirlo intentando en Mutagua. Así que vamos a ver cómo sigue Rodrigo Ausmendi. Bueno, creo que el Drupi ha sido un jugador, y lo es de que en este momento, si no es de los más importantes, es el más importante en la plantilla en este momento, porque es el jugador que mueve los hilos, tanto en el centro del campo, como pone a jugar y a meter goles a los delanteros. Así que sinceramente, lo de Drupi Gómez está dando mucho que hablar. Creo que es un gran jugador, y creo que era el jugador que le hacía falta al Mutagua. Ustedes vean Mutagua, poco a poco se va viendo un mejor fútbol, unas mejores asociaciones entre los jugadores, pero es que ahí la clave es el timonel del Drupi Gómez. Es el jugador que sabe filtrar balones, que sabe apoyar en defensa, y que sobre todo sabe lanzar el equipo al ataque. Si tenemos un volante de creación agresivo a la hora de salir, obviamente el equipo va a jugar al ritmo de este jugador. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes del Drupi Gómez? ¿Cómo lo han visto en los últimos partidos? Creo que lleva cuatro pases, sino creo que lleva tres pases de gol ya, ahorita a estas alturas, en la jornada número 8. Ha sido muy clave para Mutagua. Señores, como siempre, lo dejo por aquí. ¿Qué opinan ustedes del Drupi Gómez? Drupi Gómez, pues me gustaría que dejaran sus impresiones. Que si les gusta a este jugador, tanto como a nosotros, pues me gustaría leerlos. Como siempre, señores, lo dejo por aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.